...correr tu casa en la oscuridad Dame algo esta noche Esta noche es especial Tan brillante como el oro en la oscuridad Esta vez voy a hacer lo que yo quiero hacer Esta vez voy a hacer lo inesperado hacer Dame algo esta noche Esta noche es especial Voy a recorrer tu casa en la oscuridad Dame algo esta noche Esta noche es especial Tan brillante como el oro en la oscuridad Después de todo eso Acaba de ganar un gran Y hay un después El amor después del amor El amor después del amor Este show que van a poder... Y hay un después Por eso estamos muy felices 30 días después Si estás acá en el estadio Te anticipo, te lo digo Mirándote a los ojos Que lo vas a poder ver durante 30 días Pero hoy es en vivo Hoy es el momento En vivo este show que van a poder disfrutar En las plataformas El escenario que se llena de humo Luzes rojas Busco a mi perro perdido Se escapó con los ruidos De esta oscura fiesta infernal De esta oscura fiesta infernal De esta oscura fiesta infernal No te pasas de mí Ya no quiero estar solo Suave como una noche de terreno No puedo rendirme No puedo rendirme Pero no quiero ser Como era antes Busco a mi perro perdido Se escapó con los ruidos De esta oscura fiesta infernal 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 Ya no quiero estar solo Mega 98.3 en vivo Rock Embaradero ¿Dónde estás, amigo? Yo te necesito ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás, amigo? Yo te necesito ¿Dónde estás, amigo? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amigo? 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 Muchas gracias El mató sobre el escenario principal De este rock embaradero Cerrando esta primera fecha El mayor exponente del indie rock nacional Cerrando este festival Segunda vez consecutiva para ellos Sobre el escenario del rock embaradero Y vamos por Mega 98.3 Metete en las redes Arroba Mega 98.3 Seguinos con el hashtag Mega Rock Embaradero Lo vivís a través de la única radio de puro rock nacional La casa de las luces que estallan Buscando recompensar Y toda la gente que se oculta Tan fría Rezamos sobre el río sin agua Buscando recompensar Y todo el tiempo que volvemos a seguir No dirá Ah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amo Uruguay Para vivir un poco en Montevideo también Y tener esa experiencia Pero me encanta Es una banda amiga Y son tipos divinos, sencillos Los conocí hace muchos años en México Y a partir de ahí Generamos una hermosa amistad Y hablamos muy seguido con Emi Bien, te veo Cancionero no te va a gustar, te veo Sí, re, me encanta ¿Le diste el abrazo a algún artista Colega, amigo que te hayas cruzado Sí, sí, bueno ahí en el escenario Cuando subí estaba Mateito, Mateo Conociendo Le dio un abrazo Nos dimos un abrazo Estaba ahí, bueno Luna toca, o sea su hermana Luna Sujatovis toca conmigo Y él estaba ahí paradito en el escenario Me dijo, me voy a quedar a verlo Nada, le dio un abrazo Y bueno, vamos a coincidir ahora En Chascomús Tocamos juntos ahora el domingo Así que nada Nada, doblete con Conociendo Este fin de semana Y esta te pido que te juegues La verdad que se la jugaron bastante Durante el día de hoy Danos una noticia Una primicia Algo que no hayas contado Una primicia Bueno, vamos a sacar dentro de poco Una canción Con un chico que se llama Subse Que es rapero Es de otro palo Pero una canción hermosa Que hicimos en Alicante En España Él es de ahí de Alicante Es un rapero español De como de la tradición Rapera española Hicimos una canción juntos Y va a salir dentro de muy poco Esa es una primicia total Y después bueno Vamos a hacer ¿Nuevo el tema? Es nuevo, nuevo Totalmente original Que compusimos juntos Se llama Campeón del Mundo Es una primicia total Bueno, siempre te doy primicias a vos Sí Todas las primicias te las doy a vos Y muchas veces No la dije No la dije No dijiste nada Tuve tres meses calladita Sí, sí, sí De verdad Pero te la dije hace mucho Que íbamos a sacar el tema con Vándalo Por celular en la china Y ahora vamos a sacar esta canción Se llama Campeón del Mundo No sé por qué No sé por qué Campeón del Mundo La letra es hermosa Hermosa La hicimos juntos Él hizo toda una parte de rapeo Que hace todo en el principio Una letra hermosa Y yo hice el estribillo Y el nombre de la canción Se me ocurrió a mí Porque dice Campeón del Mundo por dentro No Campeón del Mundo por fuera Y derrotado por dentro Dice la canción Wow Ay, profundo ¿Estás bien vos? ¿Eh? ¿Estás bien vos? Campeón del Mundo por fuera Derrotado por dentro Por eso digo ¿Estás bien? ¿Quieres un abrazo? No, bien, bien Ah, bueno es cosa No, no, abrazo siempre Ay, te queremos un montón Eso siempre, eso siempre Te queremos mucho acá en Mega Gracias por venir Gracias a ustedes ¿Te gusta el Mato? Me encanta ¿Te quedás un rato con nosotros a verlo? Que me encanta Santi, sí Sí, sí, obvio Que queda bien Diego, ¿te gusta el Mato? Me encanta el Mato Y me encanta verlos acá Me encanta que Coti esté acá con nosotros Disfrutando también de El Mato Y para todos los también amigos Que están disfrutando de esta transmisión Exclusiva De Mega 98.3 Volvemos al escenario principal Gracias Gracias Bueno 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Paso todo el día pensando en vos dos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y darte siempre a tu ciudad en total Hasta el final, el final Ah, todo lo que hago es para vos Ah, el tesoro se está hundiendo Ah, todo lo que hago es para vos Ah, vos pensás que pierdo el tiempo Perdón si estoy de nuevo acá Sé que había preguntado por mí Me gusta estar de nuevo acá Que no haya preguntado por mí Voy a quedarme un poco acá Y darte siempre a vos en la derrota Hasta el final, el final No, el tesoro se queda No, el tesoro se queda Rock Embaradero, el matón policía en vivo, exclusivo Mega 98.3 Rock Embaradero, el matón policía en vivo, exclusivo Mega 98.3 Rock Embaradero, el matón policía en vivo, exclusivo Mega 98.3 Rock Embaradero, el matón policía motorizado, el tesoro. Gracias, gracias. Santi que está agradeciendo a la gente que lo sigue agitando. La banda de La Plata que está por segunda vez consecutiva en el escenario de este festival. Y que tiene una fecha muy importante para septiembre Va a ser su primer Estadio Luna Park Para presentar nuevo álbum Hoy están cerrando esta primera fecha Con la gente Coreando a la banda, agitándola Las luces que se prenden, que se apagan Santi recibiendo todo el cariño de la gente Agradeciendo, por supuesto Muchas gracias, muchas gracias Y esto que continúa, me falta todavía bastante Y lo vivís a través de Mega98.3 Seguinos en las redes ArrobaMega983 Volvemos al escenario principal de esta octava edición Del Rock Embaradero Hey Johnny, ¿Dónde estás? Te extrañe amor, ¿Dónde estás? Hey Johnny, ¿Dónde estás? Te extrañe amor, ¿Dónde estás? Te extrañe amor, ¿Dónde estás? Te extrañe amor, ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Te extraño, amor ¿Dónde estás? Hey, Johnny ¿Dónde estás? Te extraño, amor ¿Dónde estás? En las muertes La rezan todos los Los que te esperan Te esperan Te esperan Te esperan Te esperan, Johnny Te esperan, Johnny Te esperan, Johnny Te esperan, Johnny Te esperan, esperan Te esperan, esperan Te esperan, esperan Te esperan, esperan Mega 98.3 en vivo Rock Embaradero Estás en Mega Disfrutando de esta primera jornada Del Rock Embaradero El matón policía motorizado Promediando Muchas gracias Su set Gracias Gracias a Santi Y a toda la banda Por la música Gracias amigos y amigas Gracias, gracias Amigos y amigas Seguinos en las redes Seguinos en las redes arroba mega 983 Con el hashtag Mega Rock Embaradero Apurado Why 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 So Why Why ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tuviste que decirle eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No sé qué pasa en este lugar. Todo el mundo es más joven que yo. Empujé buenos recuerdos de sangre. No hay nada parado en la puerta. Ya sé, tu ánimo está por cambiar. Te miro desde el asiento atrás. Tu novio es un sujeto tan agrada. No hay nada parado en la puerta. 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 Esperando hasta el fin Sé que es lo mejor Pero esta es la mejor versión de mí Quiero, Paco, que me quieras así Líquenados, esperando hasta el fin Sé que es lo mejor Pero esta es la mejor versión de mí Él mató el escenario principal del rock Embaradero Cerrando esta primera fecha Una fecha que tuvo de todo Charlamos con los artistas acá en el camión de mega Ya estamos bien me parece Estamos perfectos, estamos para seguir Y la gente también está copada Mirando el escenario La banda de La Plata Que está preparando la próxima canción El escenario Oscuras Algunas luces rojas Un poquito de humo Continuamos con él, mató Lo disfrutás a través de Mega 98.3 Ahora imagino que están bebiendo el bosque Ahora imagino que estamos felices, tan felices Ahora imagino que están bebiendo el bosque, tan felices, 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 tan fel Por fin, por fin, no es la suerte No me importa Ahora imagino que mi tajada es más pequeña Ahora me acuerdo que tan feliz, tan feliz Quiero enfrentarme a todos, no me importa Cuán salvaje es la pelea, no me importa Quiero enfrentarme a todos, no me importa Si me muero en las peleas, no me importa Quiero enfrentarme a todos, no me importa Cuán salvaje es la pelea, no me importa Quiero enfrentarme a todos, no me importa Si me muero en las peleas, no me importa Bueno, muchas gracias Bueno, creo que ya estamos bien ¿Quieren más? Bueno Cuando juntes fuerzas, las cosas van a estar mucho más Cuando juntes fuerzas, ya veo Este viento frío, me hizo pensar en nosotros ¿Qué quiero decirte? ¿Qué acordaste a la tarde? Muchos minutos cuentan de nuestra Sharon, fue tu lota Sharon, algún día Sharon Todo lo que ve, todo lo que ve Será nuestro, nena Jenny Algún día, Jenny Todo lo que es Todo lo que es Será nuestro, nena Ya no quiero Ya no quiero Esta noche Quiero que duermas Cuando juntas fuerzas Las cosas no van a estar Mucho mejor Cuando juntas fuerzas Mucho padre Por este mundo Fui un beso Pensar en nosotros Que quiero decir Jenny Algún día, Jenny Todo lo que es Todo lo que es Será nuestro, nena Jenny Todo lo que es Todo lo que es Será nuestro, nena Ya no quiero Ya no quiero Todas las cosas no van a estar No quiero Todas las cosas no van a estar 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 ¡Gracias! Muchas gracias, amigos y amigas, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí, de ahí. De la popular también. Del beat. Bueno, ya está, ya está. Tienen que guardar fuerza, mañana toca... Mañana vienen también, ¿no? Toca Rata Blanca, a lo mejor van al mundo. Bueno, va a ser una más, y nos vamos. Chau, gracias, gracias, gracias por el cariño. Voy a subir al techo a ver, a mirar el desastre. Bajo la luz de la luna gigante. Ellos lloran abajo del árbol, arriba del árbol. Detrás del árbol. Tuve miedo, pero ya se fue. Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle. Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle. Ahora estoy arriba de mi casa con un rifle. Voy a subir al techo a ver, a mirar el desastre. Bajo la luz de la luna gigante. Bajo la luz de la luna gigante. Ellos lloran abajo del árbol. Arriba del árbol. Detrás del árbol. No me tocó agua del árbol. Como quemandoás oberta. Como trampa romp� has con un árbol. No, detrás del árbol. Quedamente tu accountantás, Betweenllan, el árbol y obtenerolfa, ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!